En sus últimas semanas, este lunes a las 10.09, Centro, por Telemundo. Esto es lo que está ocurriendo ahora en el centro de Atlanta. Destrozos y destrucción. Han quemado vehículos y han vandalizado comercios y edificios, incluso el de la cadena CNN. Todo esto está sucediendo hoy, esta noche, en el centro de Atlanta. Y Telemundo Atlanta está cubriendo esta importante información para los hispanos en Georgia. ¿Qué tal? Les saluda Luis Estrada. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticiero Telemundo Atlanta. Estamos cubriendo en vivo lo que ha sucedido esta tarde y esta noche en el centro de Atlanta. Hubo mucha destrucción. Atrás de mí, esto parece un campo de guerra. Estos son los vehículos de la policía que quedaron totalmente destrozados. Detrás de estos dos vehículos está el otro automóvil de la policía que hoy, más temprano, fue incendiado. En total, son 10 vehículos de las autoridades de policía de Atlanta que han sido incendiados durante estas manifestaciones, que en un momento comenzaron muy pacíficas a eso de las 3 de la tarde. Hablamos de eso cuando comenzó todo este movimiento. A eso de las 3 de la tarde, con 30 minutos, salió una marcha hacia el Capitolio Estatal para protestar por la muerte de George Floyd en Minnesota. Y, por supuesto, están protestando por la muerte de Amahud Arbery aquí en Brunswick, Georgia. Esas no son solamente las protestas que se han acumulado por estas personas. Las protestas caminaron hasta el Capitolio Estatal y regresaron hasta el Parque Centennial. Ahí estuvieron algunos de los manifestantes, pero otros se desviaron a la zona en frente del edificio de CNN. Eso resultó a eso de las, más o menos, 8 de la noche cuando ya comenzaron los disturbios. Atrás de mí, en estos momentos, ustedes pueden ver que continúan los disturbios. Yo estoy en el lado donde la policía ya puso un cordón y ha movido a todas las personas hacia el Parque Centennial. En esta zona estuvieron los manifestantes causando los disturbios más temprano. Obviamente, la policía tuvo que utilizar al escuadrón del SWAT para poder replegar a todos los manifestantes. Pero volviendo al momento en el que se suponía que los manifestantes tendrían que estar marchando de forma pacífica, ellos se tornaron violentos. Tenemos las imágenes cuando, en cierto punto, a eso de las 8 de la noche, comenzaron a romper de una forma mucho más violenta los cristales del edificio de CNN y a manchar las letras del edificio de CNN. Obviamente, había mucha guardia o uniformado de la policía de Atlanta adentro y tanto afuera habían puesto o colocado una fila para evitar que pudieran ingresar al edificio. Pero lanzaron botellas, envases de agua, rocas, piedras que impactaron en los cristales. Yo estoy, tengo que ir a unas declaraciones de personas hispanas que nos hicieron más temprano sobre lo que sucedió. Me tengo que mover, estoy en vivo y va a pasar en estos momentos una tanqueta de la policía. Vamos a este SOC. Venimos a protestar porque nosotros creemos que todos los humanos deben tener los mismos derechos. Y los policías andan abusando de su poder y matando a la gente. Y como nosotros, como nos vemos, como costamos como blancos, tenemos nuestros privilegios para ayudar a los que no tienen una voz. Sí, porque si tenemos un silencio, es como nosotros estamos soportando o apoyando a las personas que son racistas. Y nosotros como hispanos ya sabemos lo que es, que las personas sean racistas con nosotros. Entonces yo creo que es por eso que nosotros deberíamos ayudar a la comunidad. Y más temprano, antes de que comenzáramos la edición del noticiero a las 11 de la noche, justo minutos antes de las 10, la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para disforzar a la multitud. Poco antes de eso, habían empezado a quemar algunos vehículos. Las autoridades tuvieron que lanzar estos gases, pero estuvieron advirtiéndole a los manifestantes, a los que estaban protestando, que en cualquier momento iban a lanzar esos gases, que necesitaban que se dispersaran. Porque estaban de alguna forma haciéndoles un llamado sobre la situación que estaba ocurriendo en esos momentos. Estábamos muy cerca de ellos, nos trasladamos hacia otro de los ángulos para poder seguir trabajando sobre los diferentes ángulos. Vaya la redundancia de lo que está sucediendo aquí en el centro de Atlanta, todavía continúan los disturbios, acaba de pasar una tanqueta a la par mía, tuve que mover la cámara para poder dejarla pasar porque yo estoy en la calle donde justamente ha ocurrido el primer incidente temprano cuando los manifestantes incendiaron uno de los vehículos de la policía y destruyeron otros nueve. En estos momentos van a ver pasar a la escuadrón antimotines que se está acercando para nuevamente llegar hasta el otro lado y dispersar al resto de la multitud que todavía queda acá en el centro de Atlanta. Me voy a mover un poco a salir de la cámara para que puedan verlos pasar. Me imagino que en estos momentos hubo otro tipo de disturbio donde detrás de mí, donde yo me encuentro, estoy alejado de la zona en donde están los manifestantes. Debido a que estoy transmitiendo en vivo y para no tener ninguna interrupción. Ustedes están viendo en estos momentos a los uniformados que están pasando hacia el otro lado. Esto es parte de lo que está sucediendo en estos momentos en el centro de Atlanta. Estamos transmitiendo en vivo. Las autoridades están movilizando. Son parte del escuadrón antimotines de la policía de Atlanta que está moviéndose al otro lado donde aún están manifestantes. En aquella zona se han escuchado detonaciones. Me imagino que son cohetes o fuegos artificiales que han estado haciendo explotar los manifestantes. La policía continúa con un cinturón de contingencia para que los manifestantes no regresen a esta zona. Estos son los vehículos de la policía que más temprano fueron destruidos. Este que ustedes ven al final, donde se está parando el agente, es el automóvil de la policía que los manifestantes incendiaron. Estaríamos esperando que la jefe de la policía de la ciudad de Atlanta se aproximara a esta zona. Y tal vez podríamos tener una declaración de ella sobre lo que está sucediendo en cuanto a todo este incidente. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Hacia dónde se está moviendo toda esta situación? Ya que, obviamente, los manifestantes continúan, algunos con mucha intensidad, al otro lado de la calle, en Marieta Street y Centennial Park. En la zona donde está el parque Centenario o el parque Centennial. Y, obviamente, las autoridades continúan trabajando duro en esta situación de cobertura para poder garantizar que la seguridad se mantenga. Vamos a ubicarnos un poco mejor con la cámara en esta zona. Pero, también, estuvimos hablando con varios de los participantes hispanos que vinieron a la manifestación o, por lo menos, a las protestas y que se unieron. Ellos nos dijeron que, de alguna forma, se sienten identificados por lo que le ha pasado a personas afroamericanas que han sufrido algún tipo de violencia a manos de la policía. Hay que recordar que todas estas protestas se están dando a nivel nacional. Estamos hablando de que la muerte de George Floyd a manos de un agente de la policía ha causado indignación y ha generado mucha violencia. Hay que tomar en cuenta que las autoridades no están muy contentas, obviamente, en Atlanta por lo que ha sucedido. Miles de personas vinieron acá, hicieron movilizar varias agencias de seguridad, como la policía de Atlanta, la patrulla estatal. Y las reacciones de la alcaldesa de Atlanta no se han hecho esperar. Vamos a escuchar una de ellas. La alcaldesa, Keisha Lance Bottoms, en conferencia de prensa, repudió los acontecimientos de esta tarde y expresó que no es la forma de manifestarse. Entonces, Bottoms hizo un llamado a los manifestantes a irse a su casa y les reiteró que esa no era la manera de hacer las cosas destruyendo la ciudad y que si en verdad querían hacer un cambio, lo hicieran en noviembre. En la conferencia de prensa también participaron la jefa de la policía de Atlanta y activistas de los derechos de la ciudad. Esta es la declaración de la alcaldesa, Keisha. Por encima de todo, soy una madre. Soy una madre de cuatro hijos afroamericanos en Estados Unidos, uno de los cuales tiene 18 años. Y cuando vi el asesinato de George Floyd, me dolió como le duele a una madre. Y ayer, cuando escuché sobre los rumores de protestas violentas en Atlanta, hice lo que haría una madre. Le llamé a mi hijo y le pregunté, ¿en dónde estás? Le dije, no puedo protegerte y un chico negro no puede estar afuera hoy en día. Así que ustedes no van a estar más preocupados que yo, ni les importa más que a mí el punto en el que estamos en Estados Unidos. Lo llevo conmigo todos los días y rezo por mis hijos a diario. Lo que veo pasando en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta. Esto no es el espíritu de Martin Luther King Jr. Esto es caos. Una protesta tiene propósito. Estas son las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad de Atlanta que está muy molesta por los disturbios que han ocurrido en estos momentos en Atlanta. Vamos a regresar con más información sobre lo que dijo la jefa de la policía y lo que está haciendo actualmente la corporación policial para contener este tipo de violencia. También hubo una serie de arrestados. Con esto regresamos aquí en Noticiero Telemundo Atlanta. Estamos en vivo desde el centro de Atlanta. El alcance del coronavirus cambia día a día. Conocer los datos es fundamental. Permanece atento a las últimas noticias y recursos en línea disponibles para protegerte a ti mismo y a tu familia. Sintoniza la mejor. Levantate tempranito con la chiqui baby. De 7 a 12 las mamacitas de la mejor. Angie y Jemmy. A la 1 por el placer de vivir con el doctor César Lozano. De 2 a 5 el favorito mayor. Tu servidor Pillo Márquez. A las 5 el show de Erasno y la Chocolata. Síguele la huella a tus equipos con Daniel y Meni. La mejor. Radio oficial de los bravos de Atlanta. Atlanta United. Atlanta Falcons y la selección mexicana de fútbol. Aquí no más. La mejor. Si usted puede rentar, puede comprar. Soy Andreina Canache. El sueño de todos es tener su casa propia. Y aquí en América Realty Group te ayudamos a lograrlo. Tenemos todo tipo de propiedades según tus necesidades. Y te podemos calificar a través de muchos programas disponibles. Con nosotros no vas a estar solo. Contamos con profesionales capacitados que te llevarán de la mano en todo el proceso de la compra y venta de tu casa. Confía en la gente que sabe. Te esperamos en América Realty Group. Y recuerda, si puedes rentar, puedes comprar. La pandemia ha transformado nuestras vidas. La forma en que trabajamos. La forma en que educamos. Incluso la forma en la que nos apoyamos y conectamos. Pero hay algo que permanece y es inamovible. Nuestro compromiso contigo. Estamos decididos a cubrir la mayor cantidad de historias locales. Acudiendo a fuentes confiables. Presentándote las historias que nos afectan a todos. Aún en los tiempos más difíciles. Con o sin crisis. Siempre trabajando para y por ti. Telemundo Atlanta. Soy Luis Estrada. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de Atlanta. Donde los helicópteros de la policía de la ciudad están sobrevolando. Hay un inmenso despliegue de agentes de la policía. Aunque ya se ha replegado un poco el flujo de manifestantes hacia el parque Centennial. Obviamente eso está ocurriendo detrás de mí. Esto es lo último que está pasando. Las autoridades han enviado a un equipo de contención más. Estos son antimotines, por decirlo así. Con escudos. Y que están formando una línea para de alguna forma evitar que las personas que están todavía en la esquina. Y al fondo puedan regresar a esta área. O se puedan dispersar para hacer algún tipo de disturbios. Obviamente la policía está acordonando toda la zona. Y no está permitiendo la entrada para este lugar. Donde más temprano se convirtió prácticamente en un campo de batalla. Cuando los manifestantes empezaron a ser replegados hacia atrás, hacia allá. Y la policía empezó a mover sus tanquetas desde aquel sector hacia esta parte. Pero en este lugar tenían estacionados a sus carros de policía. Y cuando los manifestantes pasaron, empezaron a golpearlos, a saltar sobre ellos. Quebraron todos los cristales. Incendiaron uno de los vehículos. En total son 10 vehículos. Que es una pérdida total, lo dijo un agente. Y la policía obviamente está tratando de hacer todo lo posible para controlar esta violencia. Pero ya como vimos, la alcaldesa ha censurado el actual de los manifestantes. Y les está pidiendo que se regresen a su casa. Pero también durante las protestas hubo arrestos. Al menos pudimos contabilizar que 12 personas fueron arrestadas. Y estos arrestados fueron prácticamente tomados en custodia por las autoridades. Cuando estaban justo moviendo el cordón de seguridad. Y tratando de replegar a todas esas personas hacia atrás. Y llevarlas hacia el parque Centenial, a esa zona. Para sacarlas de la zona enfrente del edificio de CNN. El cual estaban destruyendo casi en su totalidad. En la parte de enfrente de los cristales y las letras. Y obviamente lanzaron piedras hacia adentro. Entonces, durante todo ese repliegue. Los manifestantes estuvieron destruyendo estos vehículos. Y fue ahí cuando la policía tuvo que intervenir. Para poder detener a algunos de los violentos. Que causaron estos tipos de disturbios. La policía todavía no ha dicho los nombres de las personas arrestadas. O qué cargos se están enfrentando. Pero, obviamente, parte de los arrestados fueron los que se resistieron a moverse. Cuando el cordón de seguridad estaba avanzando hacia atrás. Hablamos con algunos de los asistentes de origen hispano. Que vinieron a respaldar esta manifestación. Pero que no se esperaban que se pudiera convertir de esta forma violenta. O sea, esto es uno de los que vino a este lugar. En la zona donde más temprano el evento estaba tomando un tono pacífico. Antes de que se convirtiera en un tono más elevado. Esto es lo que nos dijo. ¿Por qué vino acá? Estoy aquí porque las vidas negras importan. Como latino es nuestro deber abogar y estar en solidaridad con las personas afrodescendientes dentro de la comunidad latina. Y las personas afroamericanas que están sufriendo de violencia del Estado. Violencia de la policía. Es un genocidio del Estado. El mismo genocidio que evolucionó y nos está matando a los latinoamericanos en los campos de concentración en la frontera. Es todo el mismo monstruo y hay que matar a ese mismo monstruo trabajando juntos en solidaridad. ¿Has visto muchos sitios? ¿Muchos qué? Chacaray. Bastantes. Bastantes. Porque sabemos muchos latinos de conciencia. Que sabemos de que los vecinos de los latinos y los afroamericanos están entrelazados. Entonces tenemos que trabajar juntos. Hasta que tengamos que estar acá. Hasta que nos saquen a cada uno. Pero es a campos. Siguiendo ocurriendo disturbios aquí a mi espalda. La jefa de la policía, Erika Shields, publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que la forma en la que murió George Floyd nunca debió ocurrir. Hay que recordar que todos o todas estas protestas han comenzado debido a lo acontecido con Floyd a manos de un agente de la policía. Shields sumó su voz a la de los líderes de otras corporaciones policiales del país reprobando el actuar de los agentes de Minneapolis. Shields dijo que sabe que hay mucho dolor, ira y temor por la muerte de Floyd y que la gente tiene razón de sentirse así. La jefa de la policía aseguró que en su departamento no se tolerará ninguna forma de abuso y que insisten en que las cámaras de los uniformados deben usarse para vigilar su comportamiento. Vamos a seguir con más información, el arresto de este agente de la policía que causó la muerte de George Floyd. Vamos a tener los detalles enseguida. Quédese aquí en Noticiero Telemundo Atlanta. Cuando llegué a Regal Nissan me sentí como en casa. Su personal peligro me atendió y estuvo conmigo de todo momento. Y cuando pensé que no podía, ellos trabajaron conmigo. Y hoy puedo decir que tengo la troca de mis sueños al alcance de mi presupuesto. Bueno raza, si estás buscando comprar un carro, ven aquí a Regal Nissan. Visítanos o llámanos 678-993-3955, 678-993-3955. Y recuerda, solo Regal supera Regal. Llegó la venta de Memorial Day de Rooms2Go y esta vez es diferente. Pero ahora es diferente porque Rooms2Go te lo hace más fácil. Compra con seguridad y a tu conveniencia. En la tienda o en línea. Desde ahora hasta finales de mayo. Renueva tu sala, dormitorio o comedor con grandes ofertas. Además financiamiento sin interés y sin compra mínima. Compra con comodidad y con entrega gratis a tu puerta. Es la nueva forma de comprar en la venta de Memorial Day de Rooms2Go. Cada mañana nos levantaremos con la firme convicción que daremos lo mejor de nosotros. Porque en medio de una crisis hemos descubierto lo valiente que somos. Queremos que sepas que nos importas. Y queremos tu bienestar y el de tu familia. Por eso es que tomamos todas las medidas de salud. Recuerda. ¡Venidos todos somos héroes! Continuamos en vivo desde el centro de Atlanta. Eso es lo que está ocurriendo. Actualmente la policía está tratando de dispersar a algunos manifestantes. Al otro lado sobre Centenia, la parque. Esto es en frente de Centenia, el parque. Un estacionamiento. En estos momentos están lanzando aparentemente balas de goma y gas lagrimógeno a los manifestantes que se niegan a retirarse de la zona. Varios elementos de la policía de antimotines fueron desplegados hacia ese lugar donde la policía ha tenido ya un cordón de seguridad para evitar que avancen hacia esta zona. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en el centro de Atlanta a raíz de las protestas que se han generado por la muerte de George Floyd, quien obviamente fue asesinado o muerto a mano de un agente de la policía de Minnesota. Vamos con un reporte de Ivette Machina al respecto. Me tengo que retirar. Hay gases lacrimógenos en la zona y casi no puedo respirar. Hola, ¿qué tal? Efectivamente lo que casi toda la nación había estado esperando sucedió esta tarde. Y aunque esto significa un gran alivio para muchos, la familia de George Floyd dice no estar del todo conforme con el anuncio. Estoy aquí para anunciar que Derek Chavin está arrestado. Las palabras que todo un país quería escuchar. El oficial de la policía de Minneapolis fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Tenemos evidencias, tenemos el video de los ciudadanos de ese terrible incidente que todos hemos visto una y otra vez. Tenemos la cámara corporal del oficial, tenemos declaraciones de algunos testigos, tenemos un informe preliminar del médico forense, tenemos una discusión con un experto. Todo eso se combinó por lo que sentimos a nuestro juicio profesional que era hora de poner cargos. La familia de la víctima reaccionó con un comunicado que dice en parte. El arresto de la expolicía de Minneapolis, Derek Chavin, por el brutal asesinato de George Floyd es un paso bienvenido pero atrasado en el camino hacia la justicia. Esperábamos un cargo de asesinato en primer grado. Queremos un cargo de asesinato en primer grado y queremos ver a los otros oficiales arrestados. Precisamente la comisaría donde trabajaba la gente en cuestión fue consumida anoche por el fuego. Todo esto después de otra jornada fuera de control en Minneapolis. Disturbios que terminaron con más incendios, violencia, saqueo, vandalismo y fuertes enfrentamientos con la policía a pesar del despliegue de la Guardia Nacional. Poco después de esto, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en Twitter donde llamó matones a los manifestantes y los acusó de estar deshonrando la memoria de George Floyd. Además, ofreció apoyo militar al gobernador de Minnesota y amenazó con ordenar disparar en cuanto haya nuevos saqueos. Bueno, y el mensaje fue etiquetado por Twitter por considerar que este incumplió con las reglas de glorificar la violencia. Esto es lo que tengo por ahora y ver Machín, Telemundo. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.36 y 11 de la noche. En Smile with Confident, consulta y radiografía a tan solo 30 dólares. Aplica condiciones y restricciones. Llámanos al 770-446-7018. En Smile with Confident. Sorríes con confianza. Telemundo Atlanta siempre se ha dedicado a ayudar a las familias a estar saludable todo el año. Y hoy tenemos el placer de saludar a María de Amerigroup para que nos hable sobre el aniversario de inscripción para los miembros de Medicaid y los beneficios que ofrece Amerigroup. Cuéntanos María. Claro, Gaby. El aniversario de inscripción para los miembros de Medicaid empieza del primero hasta el 30 de junio. Si usted desea quedarse en el mismo plan, no tendrá que hacer nada. Pero si quiere cambiarlo, lo puede hacer en línea, por teléfono o correo. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de los grandes beneficios que ofrece Amerigroup? Amerigroup siempre ha tenido excelentes beneficios para sus miembros y este año tenemos más. Algunos de ellos incluyen comida para bebés, guía para el SAT, cambio de aceite anual, asiento de carros para bebés. Recuerde, solo puede recibir estos beneficios si permanece con Amerigroup o lo elige durante el periodo de inscripción. Muchísimas gracias María. Y ustedes amigos, si quieren más información, los invitamos a que ingresen en las páginas web que aparecen en pantalla. Es la venta de Memorial Day en Rooms to Go Kids. Tiempo de ahorrar en camas para niños con gran estilo y función. Desde solo 225 dólares. Obtén precios de venta en camas estilo litera y loft. Camas con tapiz, de trineo, con librero. Camas estilo canapé, con almacenaje o ahorra en dormitorios completos en bellos estilos. Además, con financiamiento de 60 meses sin intereses. Ahora en la venta de Memorial Day en Rooms to Go Kids. Amistades que traicionan. Este tema que vamos a tener este lunes a las 8.20 de la mañana y tú no te lo puedes perder. Y un hombre que asegura que su mejor amigo le quita el amor de su vida. No te lo pierdas este lunes. Soy Luis Estrada, estoy transmitiendo en vivo desde el centro de Atlanta. Me tuve que poner la máscara para el coronavirus, para evitar el contagio. Debido a que la policía lanzó gases lacrimógenos y no podía respirar. Tuve que moverme a media cuadra de acá y tampoco podía ver. Tampoco otros agentes de la policía que venían de esta zona caminando podían ver. Y estaban algunos casi que vomitando debido a los gases lacrimógenos que se lanzaron sin advertencia. Hubo manifestantes que no se querían retirar. Obviamente las autoridades han tenido que utilizar gas lacrimógeno para los que nos acaban de sintonizar. Estas son las protestas que se están dando en el centro de Atlanta a raíz de la muerte de George Floyd. Esto es lo que está ocurriendo. Estamos transmitiendo en vivo. Acaba de pasar un camión tanqueta de la policía de Atlanta que estuvo hace unos minutos dispersando a los manifestantes que todavía se negaban a retirarse. Hay que recordar que estos manifestantes han estado incendiando vehículos y destruyeron al menos 10 unidades de la policía de Atlanta. Ustedes las pueden ver acá. Esto parece un campo de batalla. Al otro lado también todavía hay más agentes de la policía y también están agentes de la patrulla estatal tratando de contener a los manifestantes. Es una situación que parece un campo de batalla. Más temprano hablamos con algunos hispanos que también vinieron a este lugar y esto fue lo que nos dijeron por qué habían asistido. ¿Por qué estás aquí? Porque nuestros hermanos se están muriendo por las coronas de la policía y pues como ellos nos apoyaron con la frontera, pues yo vine a salir para apoyarnos en su pelea contra la policía y todo el sistema. ¿Has estado marchando toda la tarde? Sí, todo el día. Entonces estamos marchando todo el día, todo bien, todo nada más. Ahorita como ves se está poniendo, se está llenando mucho acá, se están bloqueando las calles. Aquí seguimos transmitiendo en vivo en el centro de Atlanta, afuera del edificio de CNN, donde más temprano fue vandalizado varios de los cristales de la entrada principal y las letras del edificio de la cadena fueron vandalizados, rotos. Había una inmensidad de agentes adentro de la policía y también al otro lado, a esta zona de CNN también, los manifestantes, algunos de ellos vandalizaron algunos cristales, destruyeron algunos negocios en las entradas y la situación parecía incontrolable. Poco antes de las 10 de la noche incendiaron dos vehículos, aparte del vehículo de la policía que ya habían quemado a eso de las 8.30 de la noche. A las 10 de la noche más o menos la policía de la ciudad de Atlanta lanzó gas lacrimógeno para disforzar a los manifestantes que estaban detrás, en esa zona detrás de mí, justo ahí en la esquina, y que se negaban a dispersarse tras reiteradas advertencias de la policía para que lo hicieran. Las autoridades hace unos minutos acaban de lanzar más gas lacrimógeno, casi no puedo respirar debido a la situación que hay todavía manifestantes que se están negando a retirarse de la zona. Seguimos transmitiendo en vivo y siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo. La policía sigue sobrevolando la zona con sus helicópteros. Sabemos que hay más carros, patrullas en los alrededores dispersándose. Vamos a tratar de obtener más información en cuanto a los arrestados y el número total que la policía ya ha capturado durante esta noche. Se está hablando que hubo más arrestados justo esta noche, después de las 10 en esa zona, en ese sector, para los manifestantes que se negaban a retirarse del lugar. Pero esa es una información en cuanto al número de personas detenidas que la policía tiene que proporcionar porque todavía están siendo procesados. Son más de 12 personas hasta las 9 de la noche que ya eran retenidas por parte de las autoridades. En Nueva York también se vieron protestas relacionadas a la muerte de George Floyd y tenemos un reporte relacionado a esto. Vamos a ir con este. Buenas tardes, la policía se prepara para otra ronda de manifestaciones aquí en este parque de Union Square por la muerte del afroestadounidense George Floyd cuando era arrestado por un oficial de la policía anglosajón en Minneapolis. Esta área de Manhattan fue escenario ayer de una masiva protesta en la que docenas de personas se enfrentaron a la policía. Hubo aproximadamente 70 arrestados. Estos fueron acusados de desobediencia civil y conducta desordenada. Lo que pasa en Nueva York y otras ciudades de la nación es un reflejo de tres días de protestas que se han convertido en grandes disturbios en Minneapolis con saqueos y actos de vandalismo. Anoche los manifestantes le prendieron fuego a un cuartel de la policía donde se cree que trabajaban los cuatro agentes involucrados en la muerte de George Floyd el lunes. El afroestadounidense de 46 años murió luego de quejarse de falta de aire cuando un agente de la policía anglosajón identificado como Derek Chauvin lo mantenía aplastado en el piso con una rodilla sobre su cuello mientras estaba esposado. La muerte de Floyd causó gran indignación y entre los que la condenaron estaba el presidente Trump que calificó el hecho como muy triste y trágico. Pero anoche el mandatario reaccionó a las violentas protestas calificando en su cuenta de Twitter como delincuentes a los manifestantes. Calificó de flojo al alcalde de Minneapolis y una expresión sobre la que Twitter le sobrepuso una observación porque violaba las reglas de glorificar la violencia, aunque todavía el tuit se puede leer. Trump escribió, cuando comienza el saqueo comienzan los disparos. La situación fuera de control en Minneapolis también ha afectado el trabajo de la prensa. La cadena CNN reportó el apresamiento de un reportero y su equipo de trabajo en Minnesota cuando estaba en plena transmisión. Directores de la planta televisiva informaron que estos fueron puestos en libertad posteriormente. Parte de los reclamos de los manifestantes es que los cuatro oficiales de la policía involucrados enfrenten cargos en los tribunales. Tanto el FBI como el Departamento de Justicia dicen que investigan. En Union Square, Manhattan, Rafael Pujols, Noticiero 47, Telemundo. En vivo desde el centro de Atlanta donde se han suscitado violentas protestas. Quédese con nosotros, tenemos más información. En el Compadre Truck seguimos abiertos para nuestra comunidad. Con todas las medidas de seguridad establecidas por la CDC. Ofreciendo como siempre la calidad y seguridad que tu familia se merece. Con más de 900 vehículos, el carro de tus sueños está aquí. Visítanos en 5690 Viewport Highway en Donaville o a través de nuestro website, elcompadretrucks.com. Menciona que nos viste en Telemundo y obtén 1,500 dólares de descuento en tu próxima compra. Compadre Trucks, de nuestra familia para tu familia. Dentalnao 14 quiere recordarle que seguimos abiertos atendiendo a pacientes con emergencias dentales para ayudar con el flujo de pacientes en los hospitales de Georgia. Teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad establecidas por el Centro de Control de Infecciones CDC por sus siglas en inglés. Requerimos 6 pies de distanciamiento social por paciente en nuestras clínicas. Se permite un solo acompañante por paciente dentro de las oficinas. Desinfectamos todas las áreas repetidas veces para mantener nuestras oficinas limpias en todo momento. Si usted presenta dolor, inflamación o sangrado en sus dientes, llame inmediatamente al Departamento de Emergencias de Dentalnao 14, 678-726-1441. Contamos con dentista general, dentista para niños y cirugía oral. Abiertos en Norcross y en Gencio. Porque hoy más que nunca nuestra comunidad nos necesita. Dentalnao 14. No tiene que conformarse con cualquier plan de Medicaid. ¿Tiene servicios de salud femenina limitados? No, usted merece algo mejor. Puede elegir un plan con beneficios de visión adicionales, como 75 dólares para anteojos o lentes de contacto. Cobertura dental extendida para adultos y niños. Puede elegir realizar visitas virtuales a su doctor. Membresías gratis para centros YNCA y recursos sobre capacitación laboral sin costo. Puede elegir CareSource para su plan de Medicaid. Dentro de Atlanta, Noticiero Telemundo Atlanta, cubriendo las violentas protestas que se han suscitado esta tarde a raíz de la muerte de George Floyd en Minnesota o Minneapolis a manos de un agente de la policía que ya fue arrestado. Nos despedimos con estas imágenes sobre los atentados o más bien las agresiones que sufrieron las autoridades de policía a manos de algunos asistentes a esta protesta. Buenas noches.